Charly Oliver, su batería de cada uno solo. Os hago una montaña de nuestro piano, que acabo de comenzar el piano. Charly Oliver, su batería de cada uno solo. Y pasa sería el prostito, y con tanta velocidad no me entiendes. Ya sé que no me entiendes. Se lo que sabe, se me va bien fotrota. Se lo que sabe, se me va bien fotrota. Te chicas mal, te manchas un poco. Y vamos ir atrás, y vamos ir atrás. Y vamos ir atrás, te chicas de suporte. Y vamos ir atrás, y vamos ir atrás. 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 Y vamos ir atrás, te manchas un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!